...lo ven desde el aire, Alkézar es majestuoso... ...pero ahora lo van a ver desde dentro... ...y es que tenemos muchas cosas que destacar de esta localidad... ...pues lo primero, la belleza del casco urbano que lo veréis, es historia... ...esta historia... ...cuando se conquista en el año 1067... ...solamente había castillo y comienza a ver el pueblo... ...en aquel momento la historia medieval y la Edad Media... ...pues hace que los pueblos de cara a la defensa estén amurallados. Dentro de esas murallas, sus calles. Es que eso es magia, pasear sobre todo al amanecer. Una de las cosas mejores de este pueblo es que como está muy reducido... ...y los alrededores son algo abruptos... ...pues la construcción y el ensanchamiento no ha podido ser... ...con lo cual se ha mantenido la estructura de aquella época. Y dentro de esas calles, su gente. Dentro de que sigue siendo un pueblo muy turístico y premiado... ...pero sigue siendo una familia, en todas sus casas, la gente que se conoce. Siempre ves a la gente paseando y feliz. Sí, no he visto nunca a alguien enfadado. No me extraña, menudo entorno en el que está ubicado. Claro, aquí está metido dentro del parque natural de los cañones de Guara... ...o Cisierra de Guara, y aquí es donde se aprecia todo esto, ¿no? Los cañones, pues ya lo vemos que son las cortadas que hay en las rocas... ...y por el fondo pueden pasar el agua, o sea, los barrancos o los ríos. En concreto, el río Vero. ¿Y sobre este río? La ruta que se llama de las pasarelas. Antiguamente había una central abajo y por tanto una presa... ...y tenían entre ellas, para unirlas, un trozo de pasarela. Bueno, pues eso se empleó. De niños aquí ha ido toda la gente, ¿no? Y joven, ¿no? Pero ahora ya se ha hecho un tanto más larga, dura el trayecto entre hora y media... ...dos horas, con lo cual se disfruta del cañón del río Vero en esta zona... ...y también de algunas gorgas. Gorgas son tipo de badinas, es decir, de... ...adí, unas hondonadas con el agua, en la cual hasta la gente se puede bañar. Con esto seguro que ya se han quedado maravillados... ...pero vamos a subir a la colegiata, en lo alto del cerro. Aquí se ha vivido a la sombra de la colegiata... ...y es nuestro estandarte y bandera. Por esto y por mucho más, Alquézar es uno de los pueblos más bonitos de España... ...y del mundo. Sí, ha sido elegido dentro y han quedado 32... ...han declarado que son los pueblos más bonitos del mundo. Y no es de extrañar, solo hay que escuchar lo que destacan de él. De Alquézar, todo. Todo. Afortunados en Aragón de tener joyas como esta. Quien haya visitado Alquézar, lo sabe. Hombre, el acopla nos dice... ...en Huesca, brillante, perla, Alquézar no te la pierdas. Con lo cual, desde aquí estamos convencidos... ...y los que nos vienen también nos lo dicen.